hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre a khan yaman y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 khan yaman y demet osdemir no pudieron esperar a la fecha de su boda se casaron inmediatamente khan yaman y demet osdemir una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca tomaron la repentina decisión de casarse mucho antes de lo previsto en la fecha de su boda el popular dúo de pantalla se encuentra desde hace mucho tiempo entre los nombres más comentados en la agenda de las revistas el amor entre ellos se hacía más fuerte día a día y cada momento que pasaban juntos era observado con interés por sus fans sin embargo la inesperada decisión de la pareja de casarse sorprendió a todos como se tomó la decisión de la boda khan yaman y demet osdemir han participado recientemente en muchos proyectos juntos y fueron recibidos con gran interés en las redes sociales cuando estaban juntos la decisión de la pareja que ya habían anunciado a su círculo más cercano en los últimos días inicialmente sólo fue comunicada a sus amigos más cercanos sin embargo después de un tiempo se reveló que la pareja comenzó sus preparativos matrimoniales y tenían prisa por la fecha de la boda según las fuentes la pareja decidió la fecha de su boda después de pensar en su matrimonio por un tiempo sin embargo debido tanto a su deseo de pasar más tiempo juntos como a su fuerte compromiso mutuo decidieron casarse de inmediato en lugar de esperar a su boda la pareja se casó oficialmente en una ceremonia nupcial aislada preparativos para el matrimonio después de que demet osdemir y khan yaman decidieran celebrar su boda de inmediato los preparativos comenzaron rápidamente la pareja completó rápidamente su organización en unas pocas semanas y dio el primer paso de su matrimonio evitando cualquier gran ostentación para el matrimonio la pareja celebró una boda privada en una ceremonia sencilla pero significativa a la que asistieron únicamente sus familiares y amigos más cercanos lo más curioso de la pareja fue cuánto tiempo llevaban considerando esta repentina decisión el motivo por el que pospusieron la fecha de la boda sigue siendo un misterio el camino de la pareja hacia el matrimonio aunque khan yaman y demet osdemir han estado juntos durante mucho tiempo su decisión de casarse fue una gran sorpresa para todos se sabía que la relación entre ambos era sumamente sincera y amorosa y que cada momento que pasaban juntos era placentero demet osdemir en un programa al que asistió la semana pasada dijo cada momento que paso con khan es muy valioso y ocupa un lugar especial en mi vida él es mi mejor amigo y mi amigo más cercano hemos emprendido un hermoso viaje juntos y el matrimonio es una parte importante de este viaje dijo khan yaman dijo de manera similar cada momento que estuve con demet fue un punto de inflexión en mi vida hizo una emotiva declaración diciendo compartir mi vida con él y planificar mi futuro juntos es muy valioso para mí ceremonia de boda y detalles destacados la ceremonia nupcial de la pareja tuvo un gran impacto en el mundo de la televisión turca especialmente el cariño de khan yaman por demet osdemir atrajo gran atención por parte de sus fans yaman es conocido como un nombre que expresa su amor por demet osdemir en cada oportunidad en la ceremonia de boda de la pareja el vestido de novia de osdemir también fue bastante llamativo demet osdemir participó en la ceremonia de forma glamurosa eligiendo un vestido de novia sencillo pero elegante can yaman no dejó sola a su esposa con un traje elegante la boda que se celebró con la participación de familiares y amigos cercanos se celebró a puertas cerradas para la prensa la pareja prefirió no compartir su vida privada y expresó su felicidad con tan sólo unas fotografías especialmente las personas del círculo más cercano a la pareja apreciaron mucho esta decisión matrimonial y compartieron su felicidad primeros pasos después del matrimonio también fueron motivo de curiosidad las vacaciones que pasaron los novios tras la boda en particular comenzaron a difundirse rumores de que khan yaman y demet osdemir se fueron al extranjero para pasar unas vacaciones románticas sin embargo no se hizo ninguna declaración sobre los planes de vacaciones de la pareja la pareja que pasó un tiempo especial juntos en los primeros días de su matrimonio frecuentemente compartía sus momentos felices dándole me gusta a las publicaciones del otro en las redes sociales el futuro de demet osdemir y khan yaman el matrimonio de la pareja se convirtió en un punto de inflexión en el mundo de las revistas turcas si bien muchas parejas famosas determinan las fechas de su boda a lo largo del año el hecho de que khan yaman y demet osdemir decidieran casarse rápidamente demuestra que mantienen una relación sincera y comprometida en los próximos años los fanáticos de esta pareja esperan ansiosamente ver si participarán en más proyectos juntos y tomarán otras decisiones importantes juntos tras su matrimonio el mayor deseo de los fans de ambos nombres se ha convertido en ser felices tanto en su vida profesional como privada khan yaman y demet osdemir no sólo son una de las parejas más queridas de la pantalla sino también el matrimonio más comentado y apreciado en el mundo de la televisión turca khan yaman y demet osdemir no pudieron esperar a la fecha de su boda se casaron inmediatamente khan yaman y demet osdemir una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca tomaron una decisión repentina y decidieron casarse inmediatamente sin esperar a la fecha de su boda este acontecimiento inesperado sorprendió tanto a sus fans como al mundo de las revistas como una de las parejas favoritas de las pantallas el dúo que mantiene una relación desde hace mucho tiempo y no oculta su amor tomó su decisión de casarse muy rápidamente khan yaman y demet osdemir dieron el primer paso de su matrimonio con una sencilla ceremonia la semana pasada decisión matrimonial y preparativos de la boda la relación entre khan yaman y demet osdemir se desarrolló como un cuento de hadas a los ojos de muchas personas la pareja que primero llamó la atención por su armonía en los proyectos en los que trabajaban juntos pronto apareció con frecuencia en el mundo de las revistas con su vínculo especial ambos se ganaron la admiración de sus fans al compartir sus cariñosas publicaciones y los momentos que pasaron juntos en las redes sociales pero lamentablemente después de un tiempo su relación se volvió más seria en todos los aspectos y la pareja decidió no esperar más para decidir la fecha de la boda según el círculo cercano de la pareja la pareja que llevaba mucho tiempo hablando de matrimonio se sentía lista para unir sus vidas tanto a nivel emocional como profesional la fecha de la boda estaba inicialmente prevista para unos meses pero decidieron acelerar su matrimonio los preparativos de la boda finalizaron en apenas unas semanas la pareja se casó en una ceremonia nupcial sencilla pero significativa celebrada entre sus familiares amigos y amigos más cercanos detalles y aspectos más destacados de la ceremonia la ceremonia nupcial de la pareja se desarrolló alejada de la prensa y con sólo unos pocos amigos cercanos ambos quisieron celebrar este día tan importante sólo con sus seres queridos evitando grande sostentación de metos de mir hizo una elección sencilla para su vestido de novia y eligió un diseño elegante pero llamativo can y amán compartió este momento especial con su esposa luciendo un elegante traje hubo momentos emotivos cuando la pareja se casó las lágrimas de felicidad que brotaban de los ojos de de metos de mir combinadas con el suave consuelo de can y amán crearon momentos inolvidables la razón detrás de la apresurada decisión de la pareja de casarse fue que querían compartir más su profundo compromiso y amor mutuo en la vida el dúo afirmó que cada momento que vivieron juntos fue valioso y que avanzar juntos hacia el futuro fue una fuente de gran felicidad para ellos el viaje matrimonial de la pareja la relación entre can y amán y de metos de mir tuvo un gran impacto no sólo en el mundo televisivo sino también en el ámbito social después de su boda rápidamente pasaron a la nueva página de sus vidas y continuaron expresando su amor mutuo en las redes sociales en cada oportunidad mucha gente pensó que la repentina decisión de la pareja de casarse era en realidad una decisión tomada hace mucho tiempo el profundo amor y compromiso mutuo de la pareja fue el factor más importante que los aceleró en el camino hacia el matrimonio inmediatamente después de la ceremonia nupcial la pareja decidió irse de luna de miel sin embargo no hicieron ninguna declaración sobre a dónde irían de oreja a oreja corrieron rumores de que querían pasar su luna de miel en un lugar más tranquilo y pasar unas vacaciones a solas can y amán y de metos de mir hicieron felices a sus fans al compartir estos días y momentos especiales que pasaron juntos en las redes sociales ambos expresaron su amor y aprecio mutuo y formaron un matrimonio feliz la vida después de la boda después de que la pareja se casó comenzaron a ocurrir grandes cambios en sus vidas en los primeros días de su matrimonio se dedicaron más tiempo el uno al otro y simplemente disfrutaron de su matrimonio si bien de metos de mir siempre expresó su amor por can y amán y amán no dejó de compartir su admiración y palabras amorosas por os de mir en los primeros eventos sociales a los que asistieron juntos después de casarse se volvió a revelar lo armonioso y feliz que aún es la pareja aunque el mundo de las revistas se pregunta por qué la pareja tiene tanta prisa por tomar esta decisión matrimonial la relación entre can y amán y de metos de mir parece haberse fortalecido aún más su relación se profundiza día a día no sólo a nivel profesional sino también emocional queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no 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 ¡Gracias!